Estos son escenarios políticos que hay que asumir. Y nosotros vamos a decir a ustedes, como dijimos esta mañana un grupo de periodistas que me entrevistó por respecto a esto, lamentamos profundamente la situación, pero el Pérez está preparado para asumir la responsabilidad que corresponde en este momento. O sea, que sigue también. No aceita a los regidores y cosas. Yo no voy a calificar. Yo siempre diría que Hugo era un profesional que merecía respeto, que merecía la atención necesaria, que le dimos las oportunidades, como embajador, como director de comunicaciones de la Cancillería y como candidato a Carles, que para mí tiene todas las condiciones. ¿Y qué va a pasar legalmente con los dos?